Fender, la compañía de fabricación de instrumentos eléctricos, presenta el modelo de una guitarra que se conecta por medio de puerto USB a un computador Mac o a través de un iPad, iPhone o iPod Touch, instrumentos de Apple. Esto brinda un abanico de posibilidades para grabar, componer e inclusive compartir pistas. Con esto se demuestra que la industria musical a través de smartphones y tablets está siendo revolucionada por el mundo tecnológico. Además, esta nueva técnica permite solucionar problemas de convivencia porque con este mecanismo la guitarra eléctrica serviría sin hacer tanto ruido, aunque cuando el usuario necesite que suene de verdad, es cuestión de conectarla solo en el amplificador. ¡Gracias!